Soy como el mar, como el azul del cielo y como el sol. Soy el color, el clave que empieza a despertar. Soy como el mar, que las estrellas cada noche traen. Soy como el mar, que las estrellas cada noche traen. Yo fui feliz, mirando aquellos ojos de mi amor. Soy como el mar, que las estrellas cada noche traen. Soy como el mar, que las estrellas cada noche traen. Soy como el mar, que las estrellas cada noche traen. Soy como el mar, que las estrellas cada noche traen. Soy como el mar. Sonido de la glúcia. No me olvidaré el caminho dos cent eatermos. ?!